Un gran desfile hípico por las principales calles de Palacahuina asidieron por culminadas las fiestas patronales en esa localidad donde participaron caballistas de Somoto, Ocotal y Estelí. ¿Qué le parece la hípica aquí en Palacahuina? Bonito, por eso siempre nos encantamos, todos los años estamos por aquí. Este hípico, los años que hemos venido, nos han atendido muy bien. No nos hace falta nada la atención que nos han dado en el beneficio, en PRODECOP, 100% atendido. Las fiestas patronales en Palacahuina comenzaron este 15 de agosto, culminando el 28 del corriente mes. Mientras que el Comité de Barrera de Toros realizaron la última corrida con los bovinos del departamento de Rivas. Estas fiestas patronales de Palacahuina eran en honor a la Santa Patrona María Reina. Con toda tranquilidad y sin hechos lamentables, culminaron las festividades. En el departamento de Madrid, Hagrid Rivera Cornejo, Acción 10.